Here we go, here we go, sube la música Bienvenidos a mi mundo Moviendo la cintura, sintiéndome el amor Es siempre tú y yo, es siempre tú y yo No vamos a la pista, no hay que tener temor Es siempre tú y yo, es siempre tú y yo Todo está en esa mirada Sin pensar, no es que pasó Con tus ojos me enamoraba En las calles, a la perdición Si fuera yo bailo contigo así Te voy a atrapar, imagínate No te me vas a escapar Moviendo la cintura, sintiéndome el amor Es siempre tú y yo, es siempre tú y yo No vamos a la pista, no hay que tener temor Es siempre tú y yo, es siempre tú y yo Solo con beso, mi vida lo entrego A sube el volumen a radio, no te detenga, no va a parar Seguimos al cielo, color caramelo Quiero vivir contigo, quiero vivir contigo toda la vida Si fuera yo bailo contigo así Te voy a atrapar, imagínate No te me vas a escapar Moviendo la cintura, sintiéndome el amor Es siempre tú y yo, es siempre tú y yo No vamos a la pista, no hay que tener temor Es siempre tú y yo, es siempre tú y yo Moviendo la cintura, sintiéndome el amor Es siempre tú y yo, es siempre tú y yo No vamos a la pista, no hay que tener temor Es siempre tú y yo, es siempre tú y yo No vamos a la pista, no hay que tener temor Es siempre tú y yo, es siempre tú y yo Es siempre tú y yo, es siempre tú y yo Es siempre tú y yo, es siempre tú y yo